Qué grande es mi razón de estar contigo, y cuánta falta le haces a este corazón que me hace sentir lo que hoy te pido. Regresa mi amor, regresa conmigo. Yo te necesito, a cada momento solo pienso en ti, lo digo y lo grito, tan solo eres tú lo que me hace feliz, yo te necesito. Amor, como este sentido jamás te espera tu nido, mi vida es vacía si tú aquí no estás, y no estás conmigo. Duele decirlo, desde hace unos días no sé de tu vida, no sé más de ti. Me siento perdido, entre lo escondido, se alargan mis horas, mi alma te añora, y me hace decir que te necesito. Que nada es posible en mi vida sin ti, regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti. Si no estás conmigo, me duele decirlo. Desde hace unos días, desde hace unos días, no sé de tu vida, no sé más de ti. Me siento perdido, entre lo escondido, se alargan mis horas, mi alma te añora, y me hace decir. Que nada es posible en mi vida sin ti, regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti. Yo te necesito. Yo te necesito.